Todo lo contrario que la también canaria Carolina Bang, que ha hablado por primera vez tras su reciente matrimonio con el director de cine Alex de la Iglesia. ¿Cómo viviste ese día? ¿Cómo te lo imaginabas? Pues sí, me lo pasé genial. La verdad que todo el mundo decía de mis amigas que ya se han casado, vas a pasar fatal, vas a tener muchísimos nervios, yo me lo pasé bomba. ¿Has un momento de tener hijos o no? No, 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 todavía no. Espera que me acabo de casar.